Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por dar inicio al presente video en la cual estamos partiendo de la estación La Marra de la línea 1 del metro de Lima y estamos en plena avenida Aviación, porque dentro de unos segundos vamos a apreciar los avances de lo que será la futura estación 28 de Julio de la línea 2 del metro de Lima y el Callao, vamos a apreciar cómo van las obras hoy sábado 3 de junio del año 2023 esta futura estación se encuentra ubicada o se encuentra ubicada en el cruz avenida derecho de Julio con la línea aviación, ahí vemos las avances ahora vamos a emprender Miguel Grau ceder el asiento refleja nuestra buena costumbre de pensar en los demás cedamos el asiento a quien lo necesite cada día más personas observan y reconocen nuestra navidad ahora vamos a emprender el retorno ahora nos encontramos en la primera escuadra de la avenida Aviación en dirección hacia la estación Gamarra hacemos las obras de la futura estación 28 de Julio estamos en dirección a quien nos encontramos en el plano de Lost en esta escuadra de la zona de holanda vamos a ir a la misma escuadra de la zona de Bilbao ¡Para que nos hacemos las imágenes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.